bienvenido hermano bienvenida hermana qué placer estar con usted nuevamente bienvenidos a esta palabra viva que el señor nos regala día a día saludamos a nuestro querido hermano César que hoy nos está acompañando hoy va a ser ese instrumento del señor qué tal César hola Eduardo qué tal cómo estás alegre de verte y alegre de poder compartir con aquellos hermanos que siguen este espacio escuchando esta palabra viva así es César qué maravilloso poder compartir y llevar esta palabra del señor le invito hermano a que también usted ahorita en este momento que está viendo esta publicación si está en las redes sociales pues que pueda compartir verdad con sus hermanos ahí en el whatsapp con su grupo de oración con su familiar verdad para que pueda esta palabra viva llegar a muchos hermanos más así que vamos a dar inicio es el día de hoy vamos a hablar de un tema muy muy interesante ya César nos va a empezar a hablar pero vamos a prepararnos verdad y qué mejor cosa que empezar haciéndolo en el nombre del señor así que yo le invito a que podamos decir todos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y vamos a pedir esa presencia del espíritu santo también para que nos acompañe el día de hoy señor Jesús gracias padre celestial por un día más de vida señor gracias porque nos tienes aquí reunidos porque estamos a punto señor de escuchar tu palabra señor estamos a punto de escuchar lo que tú como padre me quieres decir a mí como hijo estamos señor jesús en este momento para compartir y reflexionar para que nuestro corazón señor jesús se pueda ir transformando día a día te pedimos padre celestial para que esta palabra sea como semilla que quede sembrada en nuestros corazones sembrada en nuestra mente y que también podamos ponerla en práctica señor jesús te ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano césar para que él pueda ser dócil señor jesús a tu mensaje y pueda transmitirlo de la mejor manera todo esto padre celestial te lo pedimos en el nombre de tu hijo que vive y que reina por los siglos de los siglos amén bien hermanos gracias Eduardo el día de hoy vamos a compartir con ustedes un tema precioso un tema que nos nos pone en perspectiva la muerte el tema de que predico ante la muerte cada vez que nosotros platicamos acerca de la muerte o que de alguna manera nosotros miramos la muerte de forma más cerca la muerte es un misterio que de alguna manera nos nos pone de manifiesto la brevedad de la vida nos hace descubrir que nuestros orgullos nuestras iras nuestras nuestras soberbias nuestras prepotencias solamente son vanidad hermanos sabe por qué porque al final de cuentas a todos nosotros se nos va a echar un puñado de tierra y todos nosotros vamos a quedar hechos un puñadito de polvo esos 180 libras de peso que usted tiene al final de cuentas hermanos van a ser 180 gramos de polvo nada más que a veces nosotros nos tiramos de prepotentes de soberbios es por eso que de alguna manera la muerte nos pone en perspectiva la brevedad de la vida y nos pone en perspectiva el hecho las medidas de tiempo es decir el hecho de que nosotros el tiempo transcurre muy rápidamente y que nosotros hermanos hemos de aprovechar el tiempo yo he escuchado muchas personas ay si yo hace poquito que cargaba mi hija y ahora que ella está me carga a mí tan más bien hace poquito que mi hija tenía dos años y ahora que ya está grandote yo escucho parejas que de pronto son contemporáneas y que tienen sus hijos o sus hijas ya en la etapa de adolescencia así como yo tengo a las mías en este momento dicen ay ahora ya mi hijo que antes hace poquito que estaba chiquito y ahora que ya ni ni me para bola ya ni me presta atención porque él tal vez está interesado nada más en sus amistades y esas cosas en las que andan los adolescentes pues este aspecto de la muerte hermanos nos hace recordar y nos hace pensar que nosotros tenemos un tiempo limitado un tiempo que debemos aprovechar que tú tienes hermano tú tienes hermana el día de hoy más bien no solamente el día de hoy tú tienes el ahora para aprovechar todo lo que tú puedas hacer en tu vida para amar sin medida como nos invita el señor pero bien qué es lo que nosotros estamos predicando ante la muerte para dar respuesta a esta pregunta yo quisiera acercarme a un texto un texto que se encuentra en el evangelio según san juan en el capítulo 11 versículos del 32 al 35 que es aquel pasaje cuando jesús se encuentra con su amigo lázaro su amigo que ha muerto dice la palabra de dios evangelio según san juan capítulo 11 versículos 32 al 35 cuando maría llegó donde estaba jesús al verle cayó a sus pies y le dijo señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto viéndola llorar jesús y que también lloraban los judíos que la acompañaban se conmovió interiormente se turbó y dijo dónde lo habéis puesto ellos le respondieron señor ven y lo verás jesús te echó a llorar palabra del señor gloria a ti señor jesús miren lo primero que a mí me impresiona y me enternece de esta palabra es el hecho de que jesús no es aquellos de los que predica frente a la muerte no predica la falta de fe o no reprende a la mujer por la falta de fe jesús no va donde maría y le va diciendo que te pasa a ti maría y reprobándola a ella frente al dolor que ella siente hay hermanos que que piensan que el hecho de experimentar dolor de experimentar impotencia rabia inclusive frente a un episodio de muerte es contrario a la fe jesús nos enseña completamente lo contrario jesús nos enseña hermanos y nos autoriza hermanos mire que precioso nos nos autoriza para que nosotros nos podamos sentir dolidos porque cuando una persona querida se va y eso causa dolor eso no es contrario a la fe cristiana jesús por el contrario se une al dolor experimentado por aquellas personas que hermoso jesús jesús que le pregunta a su a maría donde lo han puesto jesús que siente compasión y no solamente siente compasión sino que llora con ellos en ningún momento jesús le dice a ella deja de llorar en fe no seas cobarde jesús no llega con esas palabras de reprensión sino que por el contrario jesús expresa su cercanía jesús expresa su compañía jesús expresa su mismo dolor que no es falta de fe sino por el contrario es exceso de amor por un ser querido que se ha ido por eso frente a la muerte hermano hermana la primera respuesta a esta pregunta que predico frente a la muerte debiese de ser lo que yo predico es una palabra de compasión un gesto de compasión un gesto de ternura un gesto de cercanía un gesto de ternura que se expresa en el dolor porque jesús mismo me autoriza a expresar mi dolor por aquel ser querido porque el dolor expresado por un ser querido que se ha ido hermanos como lo he dicho no es falta de fe sino que es exceso de amor por aquella persona que tú amas pero jesús también en también les invita a tener fe a poner la vida hermanos y hermanas no solamente en la muerte porque la muerte hermanos y hermanas no es el final de la vida la muerte no es el final de las cosas la muerte es el final de la vida pero no es el final de la esperanza para nosotros los cristianos tenemos cimentada la esperanza en la vida eterna yo soy la resurrección y la vida nos ha dicho nuestro señor jesucristo y cuando nosotros experimentamos el dolor en medio del dolor de la muerte ese asidero que nos da fortaleza que nos da esperanza frente a la muerte es la esperanza y la certeza de la resurrección la certeza de que aquella persona que ha muerto solamente ha pasado como decía san agustín a la habitación de al lado en la muerte hermanos dios llama al hombre hacia sí por eso san pablo en la carta a los filipenses en el capítulo 1 versículo 21 él decía para mí la vida es cristo y morir una ganancia morir es una ganancia porque él podía mirar en una desde una perspectiva y con un sentido positivo la muerte de la muerte corporal porque solamente es la transformación de la vida porque es jesús que nos llama hacia sí para poder hermanos estar plenamente con él como les decía san agustín hermanos habla acerca de los muertos se habla acerca de la muerte como aquel o el muerto como aquel que ha pasado a la habitación de al lado yo quisiera no expresar mis mis propias ideas alrededor de lo que san agustín habla acerca de esto sino compartir con ustedes literalmente lo que san agustín escribe dice así de forma hermosa la muerte no es nada solo he pasado a la habitación de al lado yo estoy yo soy yo ustedes son ustedes lo que somos uno para los otros seguimos siéndolo denme el nombre que siempre me han dado hablen de mí como siempre lo han hecho no usen un tono diferente no tomen un aire solemne y triste sigan riendo de lo que nos hacía reír juntos recen sonrían piensen en mí que mi nombre se ha pronunciado como siempre lo ha sido sin énfasis de ninguna clase sin señal de sombra la vida es lo que siempre ha sido el hilo no se ha cortado porque estaría yo fuera de su mente simplemente porque estoy fuera de vuestra vista los espero no estoy lejos solo al otro lado del camino ven todo está bien no lloren si me amaban si conocieran el don de dios y lo que es el cielo si pudiesen oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos si pudieran ver con sus ojos los horizontes de los campos eternos y los nuevos senderos que atravieso si por un instante pudieran contemplar como yo la belleza ante las cual todas las bellezas palidecen crean cuando la muerte venga a romper sus ligaduras como ha roto las que a mí me encadenaban y cuando un día que dios ha fijado y conoce tu alma venga a este cielo en que los ha precedido la mía ese día volverán a ver aquel que los amaba y que siempre los ama y encontrarán su corazón con todas sus ternuras purificadas volverán a verme pero transfigurado y feliz no esperando la muerte sino avanzando con ustedes por los senderos nuevos de la luz y de la vida bebiendo con embriaguez a los pies de dios un néctar del cual nadie se saciará jamás hermoso lo que san agustín nos dice mire hermano porque aquel que ha muerto probablemente nos cause dolor pero aquel que se ha ido ha pasado únicamente a la habitación de al lado y si nosotros como decía san agustín si pudiésemos escuchar el canto de los ángeles donde esa persona que está ahora si nosotros pudiésemos ver los campos eternos por donde ahora esos pies transitan probablemente nuestro gesto sería un gesto de alegría porque vemos que aquella persona ya está como nos dice la palabra en un lugar donde ya no hay lágrima donde ya no hay dolor por eso oramos y pedimos al señor al final de esta reflexión que nos ayude a contemplar ese episodio a veces doloroso de la muerte desde la perspectiva de la esperanza en la vida eterna amadísimo señor frente a esta pregunta que tú nos has hecho que predico frente a la muerte tú nos has despertado señor la inquietud de reconocer de que en ti no está nuestra esperanza última de que aunque el día de hoy nosotros estamos autorizados por ti señor a experimentar el dolor inclusive a pasar lágrimas señor y a expresar el amor que nosotros tenemos por nuestro ser querido al final nuestra esperanza señor está puesta en la vida eterna en experimentar la resurrección junto a ti en una morada eterna que tú nos has preparado por eso señor reafirma nuestra esperanza en ese sentido no poniendo señor nuestros ojos en la muerte como el final del camino sino poniendo nuestros ojos en la muerte como el inicio del camino a la vida eterna todo te lo pedimos en tu nombre señor a jesús a ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos amén amén qué maravilloso césar es poder sentir esa cercanía de nuestro señor verdad como cuando nosotros estamos tristes él no nos regaña no nos pregunta por qué es simplemente dice la palabra yo me lo imagino así que el señor se agachó se puso el nivel de y ahí lloró y sintió ese dolor y qué maravilloso es poderme sentir como como cristianos hermanos que nosotros nos podamos sentir que el señor siempre está ahí con nosotros como andemos nosotros el señor está ahí estamos tristes enojados alegres el señor siempre verdad no como como quien dice nos encuentra el lado verdad césar yo me lo imagino a veces él a él acercándose a maría abrazándola poniéndole el brazo al hombro sí y llorando con ellos o sea en unas en una en una actitud de cercanía pero así como cuando uno siente el dolor de la otra persona así que es hermoso realmente y y bueno eso alienta de alguna manera esas experiencias que también son experiencias dolorosas así es y qué más nosotros que nos llamamos cristianos no de de yo siempre digo que a veces nosotros tratamos de hacer muchas cosas pero no nos tenemos que perder nuestro norte es ser como jesús o sea ahí está el ejemplo pues ahí está el ejemplo y cuando nosotros estemos en una situación que no sabemos qué hacer lo que tenemos que sentir en nuestro corazón es ser como jesús señor yo quiero ser más como tú verdad y tratar de sentir el dolor de mis hermanos tratar de alegrarme con ellos cuando están alegres de entristecerme en estos momentos de lo que hablábamos de una muerte una pérdida y es maravilloso que nosotros también podamos actuar como nuestro señor verdad así que hermano yo le invito a que como siempre esta palabra viva usted la pueda poner en práctica en su vida que no solamente quede en que lo escuchó y qué bonito lo meditó pongámoslo en práctica siempre siempre hermano diga usted señor yo quiero ser más como tú y ahí está en la palabra del señor está el ejemplo de cómo debemos de actuar así que invitados completamente verdad que podamos imitar a nuestro señor jesús nos vamos a ir despidiendo césar no queremos despedirnos verdad queremos seguir escuchando esta palabra del señor pero vamos a despedirnos momentáneamente verdad con esta bella oración que hemos estado pues introduciendo en este momento y yo le pido hermano que pueda inclinar su rostro verdad si puedes si puedes puedes cerrar sus ojos y vamos a orar juntos hoy señor jesús te presento en la fe todas mis enfermedades señor y te pido que me sanes completamente te pido por la gloria del padre del cielo que también sanes a los enfermos de mi familia y de mis amigos estoy tan seguro de tu amor padre que aún antes de conocer el resultado de mi oración en fe yo te digo gracias jesús por lo que tú vas a hacer en mí y en cada uno de ellos gracias por las enfermedades que tú señor estás sanando en este momento y gracias señor porque tu misericordia nos visita siempre amén amén queridos hermanos gracias gracias infinitas por estar con nosotros por acompañarnos por disfrutar de esta palabra del señor yo le invito a que no se la pierda verdad que no se la pierda siempre sintonice y a que pueda compartir esta publicación con sus demás hermanos que la paz del señor reina en sus corazones y en cada uno de sus hogares hasta pronto queridos hermanos